Hay una, antes de despedirse, déjeme presentarle a unos genios, a unos reyes del humor, a los verdaderos reyes del humor de la República Dominicana. Son reyes del humor. Pero en este caso, uno de los reyes del humor está haciendo una parodia mía, de mí. ¿Cómo va a ser? Sí. Es una especie de parodia que él hace sobre mi persona y este programa. Excelente. Excelente. Bueno, el efecto que ha tenido, eso ha sido increíble, el efecto, el impacto social que ha tenido esa parodia, esa imitación de Raymond Pozo. Sácame la de Fato, dame el favor. Yo soy Carlos Batista. Acaban de sintonizar el programa más caro. El más caro que tiene la televisión. El único programa que está facturando, que cubre a todos los empleados de este canal. Todos ustedes están cobrando por la factura de este programa. ¿Por qué el más caro? Porque el más caro. Todos los otros los que dan es chéle. Dan grupo de intercambio. Esto es un programa muy caro. A las mujeres siempre les digo, miren a su alrededor. ¿Acaso, acaso ver a un hombre más bello que yo? Lo dudo, lo dudo, lo dudo. Con la de vivir. Son irrespetuosos. Un programa con una agenda llena. Todos los artistas internacionales. ¿La colbata es? Muy cara. La colbata muy cara. Esta me la regaló Chaki Martín. Cuando su hermano Omar cobró lo del soberano con lo que le dio la colbata de esta colbata. Mírenla. Porque solo la verán en mi pecho. Y una sola vez, porque no repito. No tengo necesidad de repetir el colbata. A este programa tiene una agenda llena. Todos los artistas internacionales quisieran venir. Shakira, Alejandro Sack, Alejandro Fernández, Enrique Marte, Romeo. Todos llamándome insistentemente. Hoy le abrimos una brecha para un artista internacional. Porque yo no traigo bachateros, nietos merengueros. No, no, no. Aquí vienen artistas caros. ¿Aquí? ¿Llegó temprano? Sí. Cuidado si lo picaron. Ustedes no perdonan. Y le fue bien, le fue bien. Y sáquenme los mismos. Están como Remón y Miguel. Y Remón y Miguel, ¿cuándo vienen? Muchas bendiciones. Aquí está un artista internacional. Daddy Yankee, el Big Bob. ¿Qué tal, Kiko? Daddy. ¿Qué es Daniel? Daddy Yankee. Daddy Yankee, yo. Es portado, ministro. Eh, mira, mira, muy caro. Es portado. Es portado. Un artista caro. También vestido, ¿verdad? No, me muere usted. Claro. Daddy, bienvenido. Todo bien, todo bien, Gaby. Sí. Cuéntame, ¿cómo va tu carrera internacional? No, no, todo bien. Gracias por la invitación. ¿Qué es Daniel? ¿Qué es Daniel? Ya la podemos bailar para Andrés Montera.